Este es nuestro cuarto disco, es el disco que hicimos más en el proceso de colaboración con gente fuera de la banda, inclusive nosotros siempre fuimos un grupo muy endogámico de procesos lentos, esta vez casi entramos a estudios sin tener un disco hecho, sino que la idea era hacerlo ahí mismo en colaboración con el productor y bueno, fue un disco que en verdad no teníamos ni la menor idea de lo que iba a resultar hasta el momento que lo termináramos y seguimos en tener mucha idea de cuál es el resultado. Yo estoy muy conforme con los cuatro discos que hemos sacado en la banda, es decir, noto a veces mejoras técnicas, pero no estoy seguro, me está muy difícil decir que hay un proceso de evolución, hay una búsqueda de distintas cosas, de distintos sonidos, de distintos timbres sobre todo, pero no sé, siempre generalmente el último disco que uno saca es el que más le gusta a cada uno o el que más odia, en mi caso siempre tiendo a odiar más al último, hasta que no me separo un poco y lo veo un cacho en el tiempo para atrás, de eso está bastante difícil escucharlo, pero no lo estoy vendiendo bien. La idea es hacer un show bastante más largo de lo normal para nosotros, nosotros no somos una banda que haga conciertos largos, generalmente preferimos hacer cosas cortas y más bien intensas, el disco es muy corto, entonces la idea es hacer una parte, obviamente repasarlo entero, porque si hay muchas canciones del disco jamás tocamos en vivo, y después ir un poco para, sobre todo porque tenemos mucho material de discos anteriores que hace años y años no tocamos, que se nos ha quedado almacenado, y que hoy en día cuando empezamos a repasarlo de vuelta en los ensayos se venían casi como canciones nuevas, entonces nos entusiasmó y terminamos haciendo una lista de temas importante, la verdad. Y también va a haber unos cuantos invitados, no invitados por el lado de fama y gloria, pero sí músicos que cumplen funciones que nosotros no podemos cumplir. El show es el 22 de la hora de marzo del sábado 22, a las 9 de la noche de la Trastienda, y las entradas están en la Trastienda obviamente, y si no me equivoco en la Red UTC también. Y es un clip de los que más extraños, digo, más extraños nosotros tengamos clips, porque no tenemos costumbre, normalmente creo que nos sentiríamos muy incómodos haciendo mímica en frente a una cámara, conociendo a la gente de la banda, creo que sería muy complicado hacer un clip convencional. Pero Santiago Vizqui, el director de Vacas Flacas, se ofreció hacernos un clip durante un viaje que hizo Hong Kong, que lo relacionó de alguna forma con una de nuestras canciones, y creo que es una canción llamada No Sé Bueno, y creo que es un video muy interesante, muy distinto a lo que se ha hecho hasta ahora en videos en Uruguay, tiene más que ver con cosas de cine franceses, está muy muy bien. ¡Gracias! Sé que hay veces en que deberíamos hablar, y a veces no. De las cosas que pienso que siempre están ahí, y a veces no. Si te pierdo, si me pierdo, casi siempre es merecido.